Música El viernes pasado la ministra y el ministro de educación iniciaron la campaña y la vacunación en este mismo lugar para los docentes y en este caso se va a intensificar ya que hemos preparado la logística para que en este estadio podamos abarcar mayor cantidad de docentes de toda la metropolitana, de todos los departamentos de la metropolitana y poder vacunar, la idea es 500 docentes por hora y 5.000, 4.500, 5.000 en el día de hoy. A partir del sábado y ayer que llegaron vacunas Sinopharm, llegaron 18.000 y luego 15.000 se ha podido planificar este aumento de vacunación en esta población que es para menores de 60 así como también en los profesionales de la salud independiente que es para esta vacuna se utiliza también en esos casos. En el área metropolitana es este centro de vacunación que por eso estamos haciendo para todo el área este operativo tan grande y en el resto de la provincia es en los lugares habituales de vacunación para los mayores de 70, para los profesionales de la salud y se incorpora en San Rafael que también la población es mayor la OCEP que va a también comenzar con la vacunación de docentes. Todos los lugares y los centros de vacunación son grandes, son espacios grandes, son lugares grandes que a medida que nos va encontrando la vacuna vamos aumentando esa capacidad para poder ofrecer la vacunación a mayor cantidad de personas.